mío, eso quisiera yo una fundación, de ahí al 2021 estoy bien eso es así bueno, aquí estamos Sergio Antonio Romero Pérez en el aire ya, verdad con los comentarios como siempre de actualidad, así que adelante doctor Romero Víctor, más que comentario, yo voy a hacer una lectura para que nosotros entendamos qué podemos decir es verdad o es mentira, ustedes no soportaban la presión para que buscaran dinero, para que se hiciera la campaña porque los compañeros no querían moverse, si no había logística, ¿saben lo que significa logística en campaña? la campaña más cara de la historia del país tuvimos nosotros que montarla, ahora el que trabajó conmigo, ¿saben lo que nos pasó? a nosotros en la campaña porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el o por el, si no había dinero por el medio o un partido que cayó en una condición no se merecía tener el poder, oye expresó así durante una reunión con legisladores de la organización y otros dirigentes del pasado Marte, el expresidente Danilo Medina bueno Víctor ¿qué se puede decir de esto? se puede decir simplemente que es un retrato del deterioro de la política dominicana de y una vista clara de cómo se eligían los gobernantes históricamente de las últimas elecciones dominicanas que quiere decir que no había un concepto que no había, no había una programática política no había una política de estado una política de desarrollo sino simplemente la política se basa en dar para para ser retribuido con un voto si usted no daba usted no vota entonces es el partido de la liberación dominicana que cae en este problema o son todos o los que votaron por el PRM para ser presidente de la república votaron por una condición ideológica y no por una condición de los 2000 pesos los 500 los 300 que se da el día de las elecciones o simplemente ese partido que duró 16 años en el poder solo se acordó de la base dos meses o un mes antes de las elecciones es la base la culpable del deterioro político del deterioro financiero de la condición económica y que tiene el país es la base es la culpable porque no es capaz de elegir un gobierno si no hay el dame lo mío si no hay la logística no fue la cúpula partidaria y la cúpula política nacional que le dice a esa a esa base que simplemente en esta mano está mi voto y en esta mano está lo que yo te voy a dar dame tu voto y yo te doy los 500 pesos entonces ahora nos quejamos ahora lloramos como Jeremia nuestras derrotas porque simplemente la base devolvió de manera inteligente el favor que se le había o lo que se le había enseñado durante todo este trayecto político y yo le digo al expresidente que no es así la base no tiene la culpa de lo que sucedió lo que sucedió se debe a esa cúpula engrandecida a esa cúpula intocable a esa cúpula que pensó que se iban a quedar ahí y como muchos de nosotros pensábamos que iban a durar hasta 2040 en el poder fue el 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 como se llama ese ese enrostramiento de riqueza de esa cúpula política que le dijo a la base yo estoy mejor y tú está peor tan sencillo como es la política y en la desgracia política del país el pueblo tiene la culpa por elegirlo pero le han salido buenos estudiantes han aprendido entonces como el estudiante ya le resuelve el problema al profesor y le pone un tema al profesor el profesor no lo ha podido resolver en materia política están recogieron y van a recoger lo que sembraron así le puede pasar al señor Abinader así como como presidente de la república como primer mandatario y fue elegido por una base fue elegido por una base entonces los entrenados o los entrenados a ser a elegirse en base a dinero son los del PLD entonces según lo que habla el el presidente el expresidente Danilo Medina y dueño del PLD tienen que revisar el comité político el comité central y no culpar a la base de su derrota yo creo que es un gran error y no estoy de acuerdo con eso que dice el señor Danilo Medina Sánchez así es ya finalmente Sergio a ver si podemos en los últimos minutos compartir algunos de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales yo quiero referirme brevemente a las declaraciones que dieron el día de ayer la joven Abril Reyes Rodríguez quien es viceministra de la juventud donde dijo y fue tajante al decir que mientras quede un perremeísta sin trabajo no va a ayudar a un peledeísta está bien o está mal bueno yo entiendo que lo que veo mal en Abril quien es viceministra de la juventud es tener que expresarlo de manera pública porque ella puede hacer lo mismo sin tener que decirlo y no crear ese ruido el expresarlo si usted tiene el compromiso como debe ser con los perremeístas no tiene que decirlo de él le trabaja a los perremeístas y cuando sobre algo pues también le van a dar a algún perremeísta que quede sin trabajo duran 16 12 años en el poder pero donde está el problema en tener que decirlo en expresarse como es como si tú estuvieras expresando algo que tiene dentro y que debe de decirlo pero no creo que haya la necesidad porque esa no ha sido la percepción que le ha dado y que está dando Luis Sabinader que es un presidente verdad en el mes que tiene que ha dicho que es un presidente de todos mira 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 que cosa así que no inventen los peredeístas